Por más que te mostré mi amor, ya ves hoy te he perdido y no quieres saber tal vez lo cruel que es mi dolor te di mi corazón mujer y no recuerdas que siempre te decía cuando te acariciaba que nunca me falte la luz de tus ojos que siempre te decía cuando te acariciaba que nunca me falte la luz de tus ojos no me dejes de mirar porque tus ojos son la luz que alumbran con su fulgor las sombras de mi vivir piensa en ese gran amor que será en mi pecho una cruz de hacer mi piel que eres hoy tu rosa luz no me dejes de mirar porque tus ojos son la luz que alumbran con su fulgor las sombras de mi vivir piensa en ese gran amor que será en mi pecho una cruz si hacer mi piel que eres hoy tu rosa luz por más que te mostré mi amor, ya ves hoy te he perdido y no quieres saber tal vez lo cruel que es mi dolor te di mi corazón mujer y no recuerdas que siempre te decía cuando te acariciaba que nunca me falte la luz de tus ojos siempre te decía cuando te acariciaba que nunca me falte la luz de tus ojos no me dejes de mirar porque tus ojos son la luz que alumbran con su fulgor las sombras de mi vivir piensa en ese gran amor que será en mi pecho una cruz de hacer mi piel que eres hoy tu rosa luz no me dejes de mirar porque tus ojos son la luz que alumbran con su fulgor las sombras de mi vivir piensa en ese gran amor que será en mi pecho una cruz si hacer mi piel que eres hoy tu rosa luz que eres hoy tu rosa luz si hacer mi piel que eres hoy tus ojos son la videos ante yo un mor就 muy cerca tu rosa luz